Buenas tardes. Este año, la Semana Cultural del Libro, se va a dedicar al escritor Benito Pérez Galdós, al cumplirse el centenario de su muerte. Nuestra asociación cultural, amigos del libro y de la biblioteca, Luis de Guila, ha programado entre sus actos una tertulia literaria sobre alguna obra de este insignia escritor. La obra escogida es La Fontana de Oro, de la que voy a ser el moderador y voy a comentar. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843. Y con 19 años llegó a Madrid para estudiar leyes y allí residió el resto de su vida, empapándose de la esencia castiza de lo madrileño, sus gentes, sus costumbres, su forma de ser, de vestir y de hablar, reflejado en su extensa producción literaria. Tanto es así que se le considera el menor cronista de su época en Madrid. Escribió más de 100 libros, entre relatos históricos, novelas y dramas, además de numerosos artículos de crítica literaria y política. Fue diputado y académico de la lengua y se consideraba progresista y anticlerical. Murió ciego y pobre a los 77 años. El libro del que vamos a tratar en esta tertulia es La Fontana de Oro. Su primera novela y ahí se nota sus dotes literarias por sus descripciones tan detalladas, precisas y minuciosas, que son como si la estuviéramos viendo en una película. Su acción transcurre entre los años 1821 y 1823, cuando ya ha vuelto Fernando VII, que anula la Constitución de 1812 y vuelve el absolutismo, por lo que la sociedad ha sido o se siente frustrada, engañada, y se divide en dos bandos. Los liberales o constitucionalistas, amantes de la libertad y de la separación de sus poderes, y los monárquicos, correalistas, suscitándose entre ambos bandos en encendidas polémicas y debates. Pues bien, La Fontana de Oro, título del libro, era una cafetería y taberna donde se reunían los exaltados seguidores de ambos bandos para exponer en encendidas panegíricos sus ideas. El autor hace una detallada descripción de este local, situado en el Madrid Villa y Corte, sucio, desapacible, con conventos y palacios de decadencia, y que ahora, que antes había sido una casa ola sonada, y hoy se convertía en una casa de vecindario, con almacén de quincaya, con barbería, tienda de garseña y de quincaje, con librería, con oficinas de memorialistas, con tienda de comestibles y con un horno. Pues bien, algunos de los oradores que frecuentaban esta coberteta taberna fueron más tarde eximios políticos como Alcalá Galeano, Romero Alpuente y Silca Rascosa. Allí se agitaban las pasiones del pueblo, y el peor insulto que se le podían dar era el de servilón, sinónimo de traidor. Un personaje que asistía a estos debates, y que va a ser fundamental en esta obra, es Don Elías Orejón Paredes, apodado El Coletilla, que ya veremos por qué es ese apodo. El autor nos cuenta la historia de Don Elías, que es bastante curiosa. Nació en la teca, cerca de Zaragoza, de padres adinerados. Y el boticario del pueblo, amante de la astrología, había leído en los astros el futuro de ese niño, que sería pasmo y gloria del universo mundo, lo cual complacía muchísimo a su señora madre, que le invitaba a chocolate y bizcochos cada vez que le hablaba del niño. Don Elías estudió en Alcalá, y se fue después a la corte, a Madrid, donde se hizo amigo de los realistas, con un odio furibundo a los conceptualistas. Y cuando este régimen constitucional se hundió, en 1814, con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, Don Elías fue feliz. Allí en Madrid, entabló amistad con un militar de graduación, cuya esposa, excéntrica y desquiciada, se había fugado con unos frailes que iban a Brasil, dejando una niña pequeña, Clara. El padre de Clara murió haciendo frente a la francesa, por lo que Don Elías se hizo cargo de ella, internándola en un colegio. La visión que da del colegio de las monjas y de sus métodos pedagógicos no es muy buena. Cuando ella, Clara era una mujercita, la sacó para que le sirviera en la casa, cuando era en su vejeto. Pero antes, la mandó a casa de su hermana, a Ateca, para que se le pusiera, ya que estaba algo débil. Allí en Ateca, Clara conoció a Alázar, sobrino de Don Elías, joven inclusivo, que había estudiado en Zaragoza, aunque no había terminado, pero era un buen orador. A Don Elías le conocían con el apodo de coletilla, porque en el discurso que hizo el rey a su llegada, él añadió un apéndice literario como una coletilla a lo dicho por el rey. Y este mal efecto produjo que ya el pueblo le adjudicara en esa voz. Vuelta Clara a Madrid, Don Elías se hace cargo de ella, pero su trato es durísimo. No permite que ni siquiera se asomara al balcón, pues esto atraía a los hombres. Ni compraba flores, porque era un despilfarro. En fin, su vida en casa de Don Elías era inaguantable. Y de ese tiempo, Lázaro marcha también a Madrid, a buscarse un futuro mejor. Pero al bajar de la diligencia, es reconocido por unos amigos que iban a la fontana a oír a los oradores. Le invitan a que vaya con ellos y exponga allí sus ideas. Y allí le presentan como un buen liberal. Pero su discurso fue un fracaso, y de allí surge la idea de sacar en procesión cívica el retrato donde riega el líder de la libertad. En aquella revuelta que se forma, detiene a Lázaro y es conducido a la cárcel. Cuando Don Elías se entera que su sobrino está en la cárcel, va a verlo. Lázaro se cree que lo va a sacar. Pobre y iluso. Pues su tío es un intransigente defensor del rey a ultranza. Por lo que tiene con su sobrino un debate intenso, ya que es defensor de las libertades emanadas de la constitución y aburridas por el rey. Y el absolutista del tío que odia la constitución, pues solo el rey ha dado a Dios la soberanía. Y es un debate intenso entre ambos. Por lo que Don Elías se marcha dando un fortazo y Lázaro se queda llorando en la escena. Hay otro personaje en escena. Claudio Bosmediano, comandante e hijo de uno de los legisladores de la constitución de 1812 y que tuvo que huir cuando volvió el rey. Una noche que salía Don Elías de la Fontana tras huir a los distintos oradores e ir después a contárselo al rey, es abordado por unos borrachos que se burlan de él, lo rodean e insistían en que diera vivas a la constitución. Cosa que Don Elías no estaba por alabón, aunque con riesgo de que le pegaron. En este difícil trance pasó por allí este joven comandante que amenazó a los borrachos, salvó de la paliza a Don Elías y le acompañó hasta su casa. Allí Claudio conoce a Clara y se enamora de ella. Pero Don Elías no la deja salir. Claudio iba todos los días a levantarla por la calle a ver si la veía a subir a la ventana, pero tampoco. Esto hizo que Don Elías la sacara de su casa y la llevara a casa de unas señoras que conocían, de rango de acción malo y de mucho respeto. Bien, Claudio, concentrado también del reencarcelamiento de Lázaro, gracias a sus influencias, fue sacarlo de la cárcel. Pero Lázaro, al verse fuera de la cárcel, sin tener dónde ir, sin dinero, no tiene más remedio que ir a casa de su tío. Pero ya su tío tampoco vivía allí. Se había trasladado a la casa de esta señora de Aborreña, a la casa de la señora de Porreña, para alejarla del militar que la asedía. Pues bien, allí marchó Lázaro, a la casa de las Porreñas, que también la acogieron por ser sobrino de Don Elías, al que respetaba mucho. El autor hace una descripción detallada de esta señora de Porreño. Linajuda, familia de Rancio Aborreño, venida a menos desde que el último marqués de Porreño, Don Baltasar, consejero de Carlos IV, entabló pleito con un pariente que duró diez años y fueron su ruina. Aquella casa ilustre y cuadrosa fue embargada por los numerosos acreedores. Don Elías, que era el administrador de esa casa, le tenía mucho aprecio a la familia, que al final de la familia quedaban tres, a las que llama el autor momias. María de la Paz de Jesús, hermana del Marqués, Salomén, hija de Baltasar, y Doña Paulita, sobrina de Maripal. Hace una magnífica y detallada instricción del ambiente en que se desenvolvían las tres, aparentando lo que no eran, pobres, pero con mucho arreglo, la casa, los muebles y el carácter de cada una. Maripal era alta, de unos cincuenta años, gruesa, robusta, cara redonda y pecho abultado, con una verruga negra en la cara. Salomén, todo lo contrario, alta, flaca como un esparto y piel como un papel de abrogado, nariz afilada y un pequeño bigotillo en su lado superior. Pero lo mejor era su dentadura, que era perfecta. Doña Paulita era una santita, siempre rezando por leyendo vida de santos. En su rostro se observaba la expresión mística, pálido y ojeroso, con ojos de expresión glacial, vestidos recatados como de monjas. Llevaban una vida monótona y triste. Su casa era la casa de fastidio y parecía que las tres se fastidiaban mutuamente. En manos de estas tres momias dejó don Elías a Clara y estas tres las sermoneaban cada dos por tres para quitarle de la cabeza esas ideas perniciosas que traía y que venía el extranjero. La cogieron para toda la vida. Clara pensó que había salido de Herodes para entrar en Pilatos, de margen peor. Bajo una falsa apariencia de virtud y de caridad cristiana, humillaban a Clara echándole en cara ser su alto linaje en contraposición al de ella, pues se habían educado en los altos y nobles ideales del antiguo régimen. La alojaron en la guarrilla, no le permitía ni asomarse a la ventana, comía en sitio aparte y hacer labores de costura y de limpieza. tanto Lázaro como Claudio Bonmiriano quieren a Cláudio, a Clara, perdón, quieren a Clara y Claudio al enterarse donde vivía ahora, pues con su amigo Carrascoza encuentra la manera de entrar en la guarrilla en Don Saloja. Esta guarrilla tenía una puerta secreta que nunca se había abierto y que comunicaba con la casa de al lado. Soborna a la vecina de esa casa y logran entrar en la guarrilla. Clara, al ver esos dos hombres en su guarrilla, tiene un susto tremendo y los dos hombres intentan llevársela a lo que ella se opone y le ruega que se vaya pues la llevan a poner en un grave aprieto. Otra vecina que ha visto todo rápidamente denuncia el caso a las señoras de Provento que ponen el grito en el cielo que deshonra que vilipendio se llenan de ira ante este hecho que deshonra su casa y su linaje. Llaman a Clara le hacen ver su desvergüenza y sin contemplación le echan a la calle por mucho que Clara llorara y negara su consentimiento a esta visita. Clara se ve en la calle sola de noche en invierno y sin conocer a nadie ni a dónde ir. Galdós titula estos momentos que pasó Clara como el vía cruz de Clara porque es que como cuenta el autor todo lo que pasó es realmente un calvario. Vamos a situarnos en ese momento. Vamos a situarnos en la situación de Clara. Clara sin dinero invierno de noche sin conocer a nadie con frío solamente conoce a la criada de Don Elías a Pascual cuyo novio Pascual tenía una taberna en la calle humilladero pero cómo ir hasta allí todos a los que le preguntan por la calle quieren aprovechar de ella la ven tan joven tan guapa tan inocente que intentan engañarla una pedigüeña con niños que pida con ella el torerito que la defiende cuando la acusan de ladrona porque lleva un machillo con su ropa y le decían que la había robado pero el torerillo quería llevársela a otro sitio el cura borachón de fines modales que quiere que entre en su casa y que mientras descansa le cuente su historia pero al ver que la joven se resistía a entrar cambia de conducta le da un empujón y cierra la puerta de mala manera es magnífico el retrato descriptivo de este episodio como nos explica el sufrimiento de Clara el frío intenso que tiene su cansancio y para colmo llueve sin tener donde coagullarse y la calle en el molladero sin encontrarla Gardos es un maestro de descripción y usa los adjetivos precisos y exactos que hace que suframos como la pobre Clara por fin encuentra un sereno que le dijo exactamente el sitio de la calle ella tras mucho agobio llega a la taberna de que en tal estado que Pascuala la criada de don Elías se compadece de ella y la cuesta en su cama realmente ha sido un viacrisis bien Lázaro ha sido el que era considerado un buen líder del liberalismo pero él no se consideraba un revolucionario sangriento por lo que al enterarse de que iban a atentar contra unos principales liberalistas fue avisarles y esto hizo que sus amigos liberales le consideraran un traidor a la causa y le iban a dar un escarmiento a todo esto tenemos a don Elías Orejón dándole cuentas a un Fernando VII en una salita donde les ponen todo lo que había visto y oído en la fontana de oro y los oradores que habían intervenido paro y los oradores que había visto en la fontana y los oradores que había visto en la fontana de oro y los oradores que había visto en la fontana de oro Gracias.